Hola amigos, ¿cómo han estado? En este día y en esta mañana bastante calurosa estamos en el parque infantil de la ciudad pues tengo muchas cosas o más que todo hay planes muy interesantes para este día, pero antes quiero comentarles que el día de ayer termine uno de los básicos en el inglés, pues muchos de ustedes ya saben que estoy aprendiendo aquel idioma y por acá les dejo un pequeño fragmento de las cosas que hice el día de ayer Y siguiendo con esta aventura les haré un pequeño tour de este parque infantil Realmente me siento bastante tranquilo y muy contento en esta mañana ya que en este parque hay pocas personas y muchos de ustedes saben que cuando hay muchas personas o cuando hay demasiada gente me siento incómodo y eso la verdad es complicado para mí Gracias, hermoso lugar que nos acoge en este día o más que todo en esta calurosa mañana Esto, queridos amigos, es disfrutar de las pequeñas maravillas que nos regala la ciudad, como este, por ejemplo Realmente estos días estaba bastante ocupado con muchas cosas personales y el inglés, obviamente pero este día es un buen día para aventurar Nada más que mencionar en este lugar un nuevo destino nos espera Así que, gracias, parque infantil Y ahora nos encontramos en la esquina creo que más transitada de la ciudad por acá tenemos el Banco de la Nación la avenida Salaberry y la calle Elías Aguirre Y nuestro segundo destino es la plazuela de Elías Aguirre pues acá me voy a encontrar con un amigo que ya salió en varios videos realmente estoy muy contento pues acabo de llegar y esta plazuela está en reconstrucción Y miren con quien me acabo de encontrar el día de hoy Michael ya salió en más de un video por ahí Luego de muchísimo tiempo intentaré jugar un trayecto con Michael en esta mañana pues hace muchísimo tiempo no practicaba este deporte virtual vamos a llamarlo así y se le puede decir a este tarde realmente estoy perdiendo mucho y ya que casi nada se me va a regresar no sé cómo es importante divertirlo ¡Gracias! 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 Y así es como este momento de diversión se acabó y nuestro día continúa. Como siguiente destino me estaré yendo a la ciudad de Lambayeque, específicamente en la Universidad Nacional Feo Ruiz Gallo y el transporte que tomaremos será un colectivo. Luego de un mes aproximadamente, nuevamente caminando por estas calles lambayecanas, pero en un video aproximadamente dos meses, un poco más, desde el 2019. Para muchos que tal vez estén viendo por primera vez, este es la universidad. Recorré la universidad, la verdad, ya hicimos un video, pueden ir a verlo por ahí. Hicimos comparando universidad privada con esta universidad pública. Sacaron todos los asientos del auditorio principal. Pues, tiene que ver con el licenciamiento, obviamente, la limpieza y el orden. Espero encontrarlo a Marcos por acá. Marcos, ¿dónde estás? Es que no te veo. Y como les había mencionado, Marcos está con nosotros nuevamente en una aventura, acompañándonos en esta parte de la aventura de hoy. Y miren, queridos amigos, ¿dónde nos encontramos? En el aula negra de la Escuela Profesional de Arte, específicamente de la especialidad de teatro. Y la magia se hará en 3, 2, 1. ¿Ah? ¿Ves? Esta aula bastante particular, con luces por doquier. Vamos a intentar hacer algo muy interesante. Tomar fotografías y lo verán en 3, 2, 1. Y así, queridos amigos, es como pudimos tomar a pie de fotografías, realmente muy chules. Y nos quedaremos aquí por unos cuantos minutos, esperando que se desarrolle, o más que todo, se resuelva el motivo por qué Marcos está en la universidad. Porque yo simplemente quise aventurar, quise acompañarlo. Y estamos planeando hacer algunas cosas después, y espero que se concreve. Nuestro día continúa, pues aún seguimos dentro de la universidad. Espero que el problema que él tiene respecto a un curso de, obviamente, de su carrera, se solucione y esperemos que sí. Realmente no pudimos hacer nada en relación al problema de Marcos, pero gracias que en esta tarde vamos a probar y degustar un delicioso ceviche acá frente a la universidad. Y acá está el delicioso ceviche, un precio bastante razonable, 3 soles y un vaso de cebada. ¿Qué les puedo decir? Vamos a degustar y luego tenemos un siguiente destino. Vaya, pero qué día tan interesante para nosotros y obviamente para ustedes que disfrutan de esta aventura. Ahora estamos yendo a un lugar, particularmente no fui hace bastante tiempo, y es una sala de billar. Y llegamos a aquel local, espero que estén atendiendo. Realmente sí encontramos, estoy bastante contento. Y acá Marcos tiene... Las bolas. Como primer paso nos dieron las bolas. Y Marcos acá nos va a dar una pequeña introducción respecto a este juego, ya que personalmente desconozco mucho y, bueno, vamos a divertirnos. Lo primero que tiene que hacer Chulcito y todos los televidentes del YouTube, se tiene que poner la bola blanca en una línea, en cualquiera, puede ser en medio, puede ser en costado, es depende de la cosa. Y te pasas a tirar, respectivamente, la bola atinó. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer el primer intento. Lo tomamos así, lo que vi en YouTube y todo eso, en tutoriales de jugar. Y apuntan en serio, ¿no? Ah. Ya, ¿qué metiste? La rellada. El segundo intento para mí. ¡No! ¡We are two champions! Van dos para mí. Esta es el mío. ¡Cool! Me faltan dos. Estamos a poco minuto de terminar la hora de esto, y también de terminar la partida, así que esta es la última oportunidad para ganarlo. Y ganamos, y así vamos terminando esta parte de la aventura, porque aún tenemos algunas cosas que hacer en la ciudad. Nuevamente caminando por estas calles chiclayanas, en esta ocasión por la calle Elías Aguirre, y bastante transitada a esta hora de la tarde. Estamos en una de las calles más reducidas de Chiclayo. No sé cuánto, 3, 4 metros de distancia, donde apenas alcanza un taxi. Pero bueno, así son algunas calles de esta interesante ciudad. Y vamos llegando a nuestro último destino del día de hoy, una tienda de souvenirs, pues compraremos algo muy interesante. Y así que los amigos, vamos llegando a este destino de hoy, una tienda de artesanía, donde hace mucho tiempo quería comprarme un polo bastante particular, y a continuación vamos a visitarlo. Llegamos a la tienda, preguntamos sobre lo que quería comprar, y lamentablemente no había ni una talla para mí, pues quería comprar un polo relacionado a la cultura lambayecana, a la cultura peruana en sí, pero no se pudo encontrar la talla que quería, o más que todo mi talla. Así que el último destino no nos llevó gratas experiencias, pero, ¿qué le puedo decir? Es parte de la vida, es parte de lo que nosotros hacemos, y son cosas que nos sorprenden. Y nada más que mencionar, además quiero agradecerles por haber llegado hasta acá, y nos vemos en unos días, obviamente con una nueva aventura. Es nada más que mencionar, muchas gracias y... ¡Goodbye! Gracias. 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 Gracias.